Puntos dobles todos los días, descuentos en mailing y beneficios en más de 40 marcas de moda, más de 60 restaurantes de la Ruta Gourmet, descuentos en decoración, tecnología, jugueterías y mucho más. Pedile enviando Hipermas al 098-111-132 o en santander.com.uy. Hipermas Santander, una tarjeta con todos los beneficios para todos los días. Último bloque de esta gran final. Y quiero anunciarles que la votación ya está cerrada. Así que muchísimas gracias a todos y todas por los miles y miles de mensajes que recibimos. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Estamos con mucha emoción y expectativa porque en instantes vamos a saber quién es el primer ganador, ganadora o ganadores de Got Talent Uruguay. Como siempre, es importante aclarar que los resultados están certificados por escribana pública. Ahora lo que yo quiero es conectarme con ellos, con los protagonistas, a ver cómo están en la sala de participantes. ¡Hola, chiquilines! ¿Cómo están? Me imagino que con mucha ansiedad, con mucho nervio y mucha alegría. Me encanta verlos juntos, que ese compañerismo se transmita. Bueno, como ustedes saben, yo tengo aquí los resultados de los cuatro participantes más votados. Ahora los voy a denunciar. Sé que conocen la dinámica, pero voy a reiterar que nada tiene que ver el orden en que yo los nombre. Es completamente aleatorio. Lo que sí les quiero pedir es que si yo los nombro, ustedes felices se me vienen para el escenario. Aprovecho para desearle mucha suerte a todos y todas y todes. Se lo recontra merecen. ¿Vamos con todo? El primer show con posibilidades de ser el ganador es... ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! Han recibido muchísimos mensajes del público. El siguiente número que puede ganar Got Talent es... ¡Tararán! ¡Me duele la panza de los nervios! ¡Diego Coronel! El marinero Diego Coronel, que nos sorprendió a todos con su potente voz y su talento para cantar ópera, está entre los cuatro finalistas de esta noche. El tercer espectáculo, que estuvo entre los cuatro más votados y está en carrera para ganar, es... ¡Duo Fara! Padre e hijo, Papurdo y Raúl, con un talento para payar y hoy nos demostraron que también para rapear, han traído las tradiciones al escenario de Got Talent. Estamos muy contentos de que esta hermosa familia haya llegado a la final. Queda solamente un participante y muchos sueños, muchos corazones. El Uruguay está en vilo para saber. El último número que puede convertirse en el ganador de Got Talent Uruguay es... ¡GOTIDANCE! Excelente bailarín callejero que descubrió su arte en la necesidad y siempre le ha dedicado sus números a su querida madre que tan presente la tiene. ¡GOTIDANCE! Muchísimas gracias a los otros participantes. ¿Qué decirles? Recuerden que quedaron entre 10.000 aspirantes a convertirse en el primer ganador. Ojalá nos podamos ver muy pronto. Son grandes artistas, grandes voces, grandes bailarines, sin duda, que seguirán en el escenario del Uruguay. Este fuerte aplauso es para ustedes y nos quedamos con los abrazos. Los abrazos de haberse seguramente hecho amigos a lo largo de este año. Nosotros estamos muy felices por los cuatro participantes que quedaron, pero de alguna manera nuestro corazoncito también se rompe un poco al despedirlos a ellos. Si fuera por nosotros y por el jurado, seguro que ganaban todos y todas. Mientras esperamos que los cuatro favoritos lleguen al escenario, yo le quiero pedir al jurado que me hagan un balance de lo que fue este año para ustedes. Agustín, ¿quieres contarnos tú? ¿Quieres empezar a María Noel o Clau? Voy. Para mí fue increíble este año. Esto ha sido una experiencia totalmente nueva para mí. Es tratar de ayudar a las nuevas generaciones desde un lugar también totalmente nuevo. Le quiero agradecer muchísimo a Canal 10, a toda la producción, por haber confiado en alguien que se subía a un escenario y no hablaba, solo bailaba. Entonces, el tener una voz y el estar a cargo del futuro de tanta gente me pone muy, muy orgullosa. Y agradezco el apoyo del público, del canal, de mi equipo, de mis compañeros divinos de los cuales aprendí un montón, de ti, de los técnicos, de todo el mundo. Muchas, muchas gracias. Sin duda que lo has hecho hermoso. Claudia. Bueno, qué decir, hoy en el cumpleaños de Canal 10, hace casi 20 años que ya formo parte de esta gran familia, que es el Canal Uruguayo, y nunca imaginé estar en un show de este calibre. Como dije hoy al principio del programa, me pone muy, pero muy orgullosa que se haga esta producción nacional en nuestro país y de los compañeros que tenemos. Realmente tenemos un equipazo y esto es una locomotora donde cada uno pone lo suyo para salir adelante. Así que solamente agradecer, agradecer y agradecer a la vida que siempre me sorprende y a todos, y a todos porque esto lo hacemos entre todos, entre el público, entre los que estamos acá, los que están atrás y entre todos. Solo decir gracias. ¿Betty? Bueno, es una palabra que tenemos que repetir todos los días cuando nos levantamos y es agradecimiento. Agradecimiento, como dice Claudia, a la vida, porque hacemos lo que nos apasiona, disfrutamos de nuestro trabajo y eso hace que todos los días de nuestras vidas tenemos que ser agradecidos. Este es un año muy especial para el mundo, un año que nos ha encerrado a todos y darle al público un programa de televisión de este nivel que acompañe a la gente en sus hogares es maravilloso. Es maravilloso formar parte y es algo que yo he escuchado a lo largo de este año repetidas veces. La familia volvió a ver televisión toda junta. Chau celulares, chau laptops, chau tecnología. Volvimos a la televisión en familia, los más chicos, los más grandes. Las familias se reúnen a ver la televisión y en el día en que la televisión nacional, no solamente Canal 10, la televisión nacional cumple años, es el mejor regalo que le podemos dar a la teleaudiencia. Yo estoy muy agradecido de que me hayan llamado después de 13 años sin hacer televisión, en el año en que cumplo 30 años con malos pensamientos, con el éxito de siempre. Soy un agradecido a toda la gente que me encuentro y que me brinda su cariño. Gracias a todos y feliz de formar parte de esta producción magnífica. Recorrimos miles de kilómetros, compartimos nuestro tiempo, nuestros días con cientos de compañeros de trabajo que se transformaron en cómplices y amigos. Así que celebro el trabajo de todo este canal. Claro que sí. Y por último, la palabra de Agus, que este año lo cerrás de una manera muy especial en el Teatro de Verano. Es cierto que recién me acabo de enterar de que se agotaron las entradas. ¡Vamos! ¡Entonces no voy a poder ir! ¡Rúselo a mis entradas! ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Perdón! ¡Ve! ¡Las tengo reservadas! ¡Ay! ¡Me voy a tener que colar! ¡Reventa! Agradecer, agradecer realmente a Petty, a Clau, a Mari que me han tratado muy bien, que me han enseñado mucho. A vos, Nati, realmente porque sos una compañera de verdad excelente, me has tratado muy bien. ¿Dónde lo merecías? No, bueno, está bien, hago lo que puedo, pero realmente te lo quería decir. Y a la gente del canal, a la gente de Técnica también, que me ha mimado muchísimo. Para mí esto es nuevo, es el primer año, entonces esto de la televisión es algo que estoy aprendiendo. Fue un año durísimo para todo el mundo. Aún así creo que fui feliz, soy feliz. Y agradecerle también a mi familia, que siempre está apoyándome. Y por último, pero no menos importante, también me agradezco a mí. Muy bien. Por quererme más. ¡Está muy bien! ¡Cla! ¡Los quiero chiquilines! Este sueño que comenzó hace más de un año, y que nos llevó a recorrer todo el país, estaba a punto de llegar a su fin. Se anotaron más de 10.000 participantes, y ahora son solamente ellos cuatro. Vamos a repasar lo mejor de sus actuaciones de hoy. Pues pucha, ahora son muchas cosas. Des charming unas tres. Directive com práctica y ignorar protéctamente. Escuchaíamos otra vez, Y ratetino, si fue un granling o estas dos. Ou las enteras en tus algas invisibles, todo el efectomith puedan hacer es muy confinante. Entonces tú has grabado todo el Mazda tensjunto. ¡Guau! ¡Qué espectacular! Que estuvieron muchísimas suertes. Felicitaciones a los cuatro. Fiero y Horacio, Diego, Duofara, Coti. Me encantan, me encantan los cuatro. Pero solamente uno de ellos se va a convertir en el ganador de Got Talent Uruguay. Y va a llevarse el Gran Premio Santander de un millón de pesos. ¡Tengo unos nervios! Antes de anunciar el resultado, yo quiero pedirle unas palabras a los finalistas. ¿Qué sienten ustedes de haber llegado hasta aquí? Mucha emoción, agradecimiento eterno a la gente. Sí, mucho cariño y muchas cosas que se juntan. Yo, lo mismo que él, sentimos mucho acompañamiento durante toda la semana y todo el certamen. Quiero agradecer a mi familia, a toda la gente que está, a Mauri, a mi pueblo, Fraiventos. Y principalmente a tres personas que hoy tuve muy presente durante toda la noche y esta semana también. Emilio González, Jorge Rizzi, Nicolás Jordano, mis tres profesores de violín. Les debo todo. Diego. Bueno, yo, darle las gracias a todos. Para mí es un orgullo poder de así representarlo en este lírico. Y bueno, tenerlo todo en alto, felicitarlos a ustedes y a los que están atrás. Que hicieron un show, la verdad, genial todo. Estuvimos la barba ahí en alta. Y bueno, darle las gracias a todos y vamos arriba. Ah, claro que sí. Vamos, Raúl. Bueno, buenas noches. Una alegría enorme. Con nuestra humildad, viniendo desde el gaucho. Nada más que ni nada menos a representarlo al payador en un programa de televisión a nivel país y a nivel mundial. Creo que en la historia del Uruguay, por primera vez, el payador se sube a un escenario como este. Hacer lo suyo ante tanta cantidad de compañeros que a su vez son nuestros contingentes, pero que son compañeros, cada cual defendiendo su arte. Y es algo muy importante, rescatar nuestros valores. En la diferencia y en el aprecio, desde lo más profundo del paisano hasta el repentista urbano, más bien llamado rap, como lo hizo o lo intentó hacer Facundo. Cosa que a mí no me gusta mucho, el rap con el payador. Porque el rap es un arte diferente, si bien es repentino, utiliza muchas veces palabras obscenas que el payador no las utiliza. Nada. Simplemente gracias por permitirnos hacer esto. Hicieron algo impresionante. Tu hijo se ha comprado el corazón de todo el Uruguay. Muchísimas felicitaciones. ¿Coti? Nada, más que nada quiero decirle muchas gracias a la gente. Y quiero mandarle un mensaje a los próximos participantes. Que si yo pude llegar hasta acá, pensando que no iba a llegar, todos lo pueden hacer. Así que, si tienen fe en lo que hagan, cantar, actuar, bailar, y la gente a veces dice que no puedes, confiar en vos mismo y vas a llegar si vos querés y confías. Muy lindo mensaje han dado los cuatro. Bueno, jurado, yo sé que esta noche la decisión es del público. Ya está tomada, pero claramente el rol de ustedes ha sido fundamental en todo este año para que ellos lleguen aquí. Así que, nos gustaría si pueden dedicarles unas palabras. Arrancamos por... Bien. Agus. Por mí, perdón. Es que me agarra siempre el tema de desprevenido, yo soy bastante desprelijo. ¿Una cada uno o uno general? Bueno, lo que vos quieras. No, lo que tú quieras, porque acá la que... Lo que tú quieras. Lo que sientas. Lo que sientas. Es que es postaño. Piero Horacio, arranco por ustedes. Siento que vinieron a traer esta alegría hermosa, que de acá para adelante van a ser muy conocidos, van a tener que... Seguramente terminen girando por todo el país, así que... Sean prolijos, ¿ok? Continúen siendo como son. No pierdan esas raíces, ¿bien? Ese es mi único consejo. Perdón que lo haga tan rápido. Bien, pero me parece buena la dinámica. Claudia podría... Darles devolución, si le parece a otro compañero y así sucesivamente. Bueno, en realidad, mi devolución se le va a dar a Piero Horacio, porque de los cuatro finalistas, ellos son mis favoritos esta noche. Más allá del resultado del público, me conmovieron desde la primera vez que los vi, se llevaron mi corazón y talento les sobra a los cuatro que están en el escenario, pero mi corazón está con ellos. Muy bien. ¿Petit? Sí, yo primero quiero saludar a los ocho que quedaron por el camino. Tengo que ser objetivo y honesto conmigo mismo. Creo que dentro de los ocho que han quedado por el camino, hay talento que debería estar aquí. Bueno, muy buena devolución. Pero... Bien, siempre yendo de frente, con tus convicciones claras, para nosotros es buenísimo. Y para terminar, considero que el ganador debe ser la persona que fue más parejo a lo largo de todo el programa. Tanto en las audiciones, como en la corte del jurado, semifinal y la final. Para mí, ese muchacho canta lírico. Muy bien. ¿Y tú, María Noel? A mí me encantan los cuatro grupos, o los dos grupos y estos dos solistas que están acá hoy. Creo que hicieron un gran trabajo y por eso la gente los votó, la gente los puso en este escenario. Me hubiera gustado que hubiera estado una mujer también representada ahí arriba. Es cierto. Tengo que decirlo. Perdón, chicos, perdón. Pero... Es cierto. Y muy buenas. Y muy buenas. Pero los felicito. Por algo están ahí y... O sea, no aguanto más. Decime quién ganó. Que nosotros no la vemos. Bueno, lo que yo puedo contarles es que las votaciones estuvieron muy parejas. Sin duda que ellos son los cuatro que más votos se llevaron, pero el resto de los participantes están en un camino por delante hermoso. Van a comenzar sus carreras, se les están abriendo muchas puertas. Son ganadores. No nos olvidemos que fueron 10.000 los participantes que se anotaron cuando comenzamos las audiciones. Y que hayan llegado 12 es realmente porque son ganadores. Así que un aplauso de todo el Uruguay para ustedes y un aplauso enorme también para todos los participantes que pasaron desde que comenzó God Talent. Bueno, ahora sí. Llegó el momento de anunciar el resultado que todo el Uruguay está esperando. Por decisión del público, el ganador de la primera edición de God Talent Uruguay es... El primer finalista de God Talent Uruguay. es... ¡Diego Coronel! ¡Felicitaciones! ¡Diego Coronel! Con su tremenda voz y talento, nos ha emocionado a todos los uruguayos. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicitaciones también a Duofara, a Coti, a Piero y a Horacio. Muchas gracias. Ustedes también son ganadores. Mucha suerte. Y por favor, sigan adelante con sus sueños. Sigan adelante con su talento porque los queremos ver nuevamente en los escenarios del Uruguay. El Uruguay está festejando que Diego Coronel es el primer ganador de God Talent Uruguay. Su familia lo abraza. ¿Tienen ganas de darnos un mensaje a todos? Muchas felicitaciones. ¡Adelante! Diego está muy emocionado. Todo el antel arena está de pie ovacionando a nuestro primer ganador. Quiero llamar a mi hermana, si se puede, Natalia. Si puedo llamar a mi hermana, que se acerque al escenario. Y Patricia, por favor. Que suba tu hermana al escenario y Patricia. Y yo tengo algo que durante todo el año estuve anunciando y lo prometido es deuda. Pero primero vamos a esperar que su hermana y Patricia se suban al escenario. Muchas felicitaciones, ¿eh? ¿Cómo van a hacer para guardarlo en la billetera? Es un poco grande. ¡Felicidades! Es un momento histórico para la televisión del Uruguay. Tenemos ya nuestro primer ganador de God Talent Uruguay. Sin duda que el talento y la voz de Diego Coronel nos ha emocionado a todos y todas. Diego, nos encantaría que compartas unas palabras con todos nosotros. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y si me voy a tomar el atrevimiento, por favor, no soy nadie, pero te pido un aplauso grande para todos ellos de vuelta. ¡Claro que sí! Por supuesto. Y bueno, este quiero dedicárselo. Una a toda la gente que se nos fue este año, mis familiares míos, gente que se ha ido por la pandemia. Ha sido un año muy feo. Se lo quiero dedicar a todos, al país entero, a Cerro Largo. Muchas gracias. Se lo quiero dedicar a mi abuelo, que está ahí arriba. Y a mi abuela, que está cumpliendo el año hoy también. ¡Este año! ¡Qué hermoso regalo para tu abuela, entonces! Ahora sí. Y con estas emocionantes palabras de Diego, yo tengo que decir que lo prometido es deuda. Y aquí tenés tu millón de pesos, Santander. Ojalá que le sirva no solamente a ti, sino a toda tu familia. Y ojalá que este premio no solamente sea el dinero, sino el comienzo de una gran carrera. Todo el Uruguay está muy orgulloso de ti. Muchísimas felicitaciones. Y así, llegamos a la final de esta primera temporada. Una temporada que fue especialmente desafiante por esta emergencia sanitaria. Así que, ante todo, estamos muy felices de haber podido completarla. Queremos agradecerle a la familia de Paolo, que esta noche nos acompaña. Paolo es un integrante muy importante para todo el Canal 10, que también, lamentablemente, sufrimos la pérdida este año de él. Así que, un aplauso muy, muy grande. También queremos agradecerle especialmente al personal de Lantel Arena por habernos recibido tan cálidamente. A mis compañeros del jurado, Agustín, Claudia, María Noel, Peti. Fue hermoso compartir todo este año de aventuras, conocerlos, quererlos, aprender juntos. También agradecerle a ustedes, al enorme equipo que es el equipo de Got Talent. Son una hermosa familia. Muchísimas gracias por este compromiso y por el amor que le ponen a su trabajo. Un aplauso grande para todos. Personalmente, quiero darle las gracias a Canal 10 por darme esta hermosa oportunidad de conducir por primera vez y en mi país. Muchas gracias de corazón. Por último, gracias a todos los participantes, a los protagonistas de Got Talent, a nuestros auspiciantes, al público presente, y por supuesto, a ustedes en sus casas por acompañarnos todos los lunes. Muy felices fiestas para todos. Por favor, cuídense mucho. Ojalá que el año que viene nos reencuentre unidos. Nosotros justamente nos volvemos a ver el año próximo, en la segunda temporada de Got Talent Uruguay. ¡Felices fiestas! ¡Nos vemos aquí por el 10 del Canal Uruguayo! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!